H.T.D. Puebla Hemos estado solicitando una entrevista con el señor Secretario de Educación Pública para plantearle la problemática que existe en todas y cada una de las escuelas en las que trabaja Antorcha Magisterial. Desde entonces solamente hemos recibido evasivas, nos han mandado a las diferentes instancias a la Secretaría de Educación Pública. H.T.D. Puebla informó que desde hace mes y medio han solicitado una entrevista con el titular de la dependencia para exponerle la problemática que existe en cada una de las escuelas en las que trabaja Antorcha Magisterial. Porque como maestro, como parte del Magisterio Poblano, exigimos que se nos respete y que se nos tome en cuenta en todas y cada una de las acciones que se van a llevar a cabo en el ámbito de defensa. H.T.D. Puebla informó que una de las demandas principales es que Antorcha Magisterial sea respetada como una expresión democrática al interior del sindicato y que con ello se respeten cada uno de los trámites que realizan. M.INHUA DEIHA perfectamente qué cosa es lo que tenemos que hacer y en ese sentido los planteamientos que nosotros hacemos ante la Secretaría, que queremos hacerle al secretario, es que se tomen en cuenta los trámites, que se tomen en cuenta la participación de Antorcha Magisterial en todo lo que se refiere. Finalmente, dijo que si es necesario acudir en manifestación ante el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, lo van a hacer. Los compañeros, maestros serán los que nos preguntan cuál es el camino que vamos a hacer.